Vámonos. Este juego es como el Rayman, pero para tontos. ¿Vale? Esto es muy fácil. Estoy jugando con el MandalaPlay 1. Vámonos. Esto está mejor. ¡Vum! ¡Vum! Dios, jugando a esto en casa de mi prima, tío. ¡Eh, Ted! ¡Ted, ven para acá! Vale, estos son los checkpoint. Por eso hace el tío... No, es por eso, ¿no? ¿Y por qué gime, tío, cuando hay un checkpoint? Ponlo en difícil y en latino. Iba a hacer un chiste muy racista. Vámonos por aquí. ¡Tarzán! ¡Qué nombre más raro! Y tú te llamas Ted, como el de cómo ha conocido a vuestra madre. ¡Ya tengo! Te llamas Ted y eres de Cáceres. ¿Quién coño se llama Ted? Llámate Juan Miguel, tú. ¡Tarzán! ¡Tírales fruta a esos babuinos malvados! ¡Si los das, pasarán a la historia! Y no te da cosa, tío. Matar animal, hermano. Vives tú en la selva. Estás conviviendo con ellos y los están matando. Esto en la película no pasa así, ¿no? O sí se carga niño. O sea, se carga el niño a la gente. ¿Qué está pasando? ¡Uy, la lanza! ¿Esto cómo se usaba? ¡Oh! ¡Puedo pinchar ahora! ¿Latinoamérica qué? ¿Cómo me quitan tanta vida? ¡Que te pincho, eh! ¡Bájate! Mira, 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 que voy pinchando mono, tú. Y ahora, un muerto caballo. ¿Y qué te dan? Me matan. O sea, estoy muerto. Literalmente estoy muerto. Estoy muerto. ¡Cómo se tiran fruta! ¡No era el círculo! Me hace falta vida ya, ¿eh? Pero esto qué coño, ¿eh? ¿Que me van a matar el Tarzan de la Play 1? Estamos gilipollas de la cabeza. Este juego es como el Rayman, pero para tontos, ¿vale? Esto es muy fácil. No pasa nada. Una, ¿vale? Solo una. Me acaban de matar el Tarzan de la Play 1. Tengo 29 años, ¿eh? Tengo 29 años. Un momento, un momento, que me están empezando. Me estoy empezando a poner nervioso, ¿eh? Esto no es tan difícil como el Rayman ni de coña, ¿no? No creo que me ocurra lo que me ocurrió en el Rayman. ¡Bien! Elige un lugar donde guardar la pat... ¡Aquí! ¡Excelente! ¡Gracias! Que te lo pases bien en la selva. ¿Y tú también? ¿Vale? ¿Hola? Se me acaba de buguear el juego, ¿eh? ¿Por qué va para la izquierda el niño? ¿Por qué va para la izquierda? Es socialista. Tampoco tiene mucho misterio. Ok. Hijo de hombre, busca y ve. Vámonos. ¿Cómo me lo cargo? A frutazo, ¿no? Vale, este es tanque. Este aguanta varias, ¿eh? 8,99. Vale, hay un papel ahí. ¿Qué coño que hacía un mono rodando? Vale, ahora verá. ¿El juego se hace muy difícil después? No, ¿no? El juego es normalito. Es un plataforma... ¡Rana! O sea, ¡plátano! Hermano, esto qué coño, ¿eh, tío? Coge la moneda. Vale, bien. ¡Me cagan encima! ¡Qué moneda, qué moneda! No me toquéis la polla con las monedas. No me había conseguido la moneda a todos los niveles, ¿eh? Os estáis flipando, vaya. Si os creéis que yo voy a hacer eso, os estáis flipando en colores. Señores, las monedas enteras no, por favor, tío. Excelente. Sí. ¿Te has guardado...? No, calla. Sí. Muy buena lección. ¿Cómo? ¿Por qué me habla así? ¿Te has guardado una partida aquí? ¿Ya? ¿Quieres eliminar la anterior? No, quiero sobreescribirla. Mmm, sí. Muy buena lección. ¿Qué cojones, tío? ¿Ya has guardado una partida aquí? Mmm, sí. Muy buena lección. ¿Qué coño es esto, tío? Muy bien. ¿Si insiste? Claro, coño, sobreescribe. ¿Cómo que se insiste? Que te lo pases bien en la selva. Y tú también, monstrua. Salir. Para. Cállate, por favor. La selva está preciosa en esta época. Ya. Diviértete. Sí, sí. No veas súper bien. Hijo de hombre. Busca y ve. Vale, tengo la T. ¿Vale? Barcelona Gameplay, right now. Au. Au. Espérate. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. ¡No! Que me mata el pájaro. Pero esto, ¿qué coño es? ¿Reinicio o qué? Bueno, ya que me maten, ¿no? Vale, esto es muy fácil. Tres de diez. Eso no es mu... Señores. Vamos a ver, os lo voy a explicar. Las muertes en este juego no es cada vez que yo pierdo una vida. Es cuando pierda todas las vidas. ¿Vale? Perder todas las vidas significa perder una muerte. Me gusta este nivel, ¿eh? La fruta de abajo ni la quiero, en verdad. Hostias. Elige un lugar donde guardar la partida. Aquí encima. ¿Ya has guardado una partida aquí? Me das pelas. ¿Quieres eliminar la anterior? Sí. Muy bien. Si insistes... Claro que insisto. Que te lo pases bien en la selva. ¿Y tú, hija? Guapísima. Ah, el típico Crash Bandicoot. Eh, ¿hola? ¡Viva! ¡Lo tengo! ¡Hostia! Esto va a ser la tocada de polla extrema. ¿Qué hace? Oye, cada vez estás más cerca, ¿no? Pero, ¿cómo corro? ¿Cómo corro más? ¡Au! Así no, desde luego. ¡Uf! Me acabo de estampar. Estoy bien. No puedo mirar al chaval, ¿vale? Esto es chungo. Os recuerdo una cosa. La apuesta de 10 muertes, yo no la he hecho, ¿eh? En ningún momento he dicho que sí. En ningún momento he dicho, venga, perfecto. 10 muertes, 50 subs. Y si lo he dicho, pasadme un clic ahora mismo. Pasadme un clic ahora mismo, si se lo he dicho. Verá, 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 verá. ¡Me lo pillan las frutas, mongolo! Oye, que soy un niño pequeño, tío. ¿Se dais cuenta de asombrado que os estáis pegando? ¡Y yo, mono de... ¡Lo tengo! ¡Me matan! ¡No hay salida! ¡No hay salida, me muero! ¿Esto qué coño es? ¿Esta disonancia a lo de una narrativa? ¿Qué coño es, tío? Que no hay salida, que me matan ahí. Si siguen corriendo, yo estoy contra un puto árbol, ¿no? Cada vez que le dice que no quiere sobreescribir, parece que le mola. Chao. Mira, mira, ¿eh? ¡Excelente! ¿Ya has guardado una parte...? ¡Mmm! ¡Sí! Muy buena elección. ¡Oh, ya veo! ¿Quieres salir? No entiendo el tono. ¿Adelante? No entiendo el tono, no procede, tío. O sea, no tiene sentido que lo cuentes con ese tono. O sea, es que no sé. ¿Quiere guardar? No. ¡Mmm! Sí, me gusta. ¿Y yo qué hace, tío? No quiero guardar y ya está. ¿Qué pasa, tío? A ver, cada uno puede tener su filia y sus cosas, pero yo qué sé. O sea, que huela el mono este. Vale. Tengo 30 años ya, tío. Ya soy mayor, literalmente. Tengo 30 años, tío. Qué asco, loco. Yo esta peli la vi en el cine con mi padre, tío. Yo Tarzán la vi en el cine. Mira, mira, nube. Y yo... Eres mayor y amorfo. ¿Qué te ha pasado, tú? ¿Qué habilidades tengo ahora? Más tu... Vale. Pagáis RPF también. Olé a cebolla. Pinchar con la carne. No veo el chat full cuñao, ¿eh? Tanto yo no sé cuñao, me gusta. ¡Woohoo! ¿Vale? A lo mejor está atrás, ¿eh? Bueno, está atrás 100%, pero a lo mejor tirando por aquí. ¡Eh! Un momento, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, tío? Grefg se ha platinado el Tarzán. ¡Dom! A ver... ¡Joder! ¡A que me matan! ¡Ah! Este juego es como el Rayman, pero para tontos, ¿vale? Esto es muy fácil. No estoy usando las frutas potentes. Soy... ¡Eres un mono! Bug, 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 bug terrible. Bug terrible. Paga, sí, mi huevo. A ver el clip. A ver el clip. A ver el clip. Yo lo sé, pero está guay para que ustedes también lo sepáis. 10 muertes, 50 subs. Me la p... Yo lo sé, pero está guay. ¿Qué? ¿Qué? ¿10 muertes, 50 subs? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo he dicho sí? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Sí. Vale. 10 muertes, 50 subs? Me la pela. O claro que sí. Me la pela. Pero voy a verlo entero. Voy a verlo entero. Hay que verlo entero. Hay que ver... Es que esto es el contexto. Hay que ver el contexto entero porque esto luego es lo que pasa aquí. En los directos siempre pasa, ¿no? Que veis un clip. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está el co... Eh, pues... Ver el vídeo completo. No sepáis. 10 muertes, 50 subs. Me la pela. O claro que sí. No, pelearse. En verdad no. ¡Toma! ¡No! ¡En verdad no! Chúpame los huevos. Me como un plato y me voy. ¡Boing, boing, boing! Hijo, qué coñazo tenía que saltar para coger la moneda todo el rato, ¿no? ¡Eh, espale! ¿Dónde va? Vale. Bien. Están malvas de pasta. Señores. Si empiezo así con la tontería, ¿cómo coño especulo luego? ¿Me lo podéis explicar? Luego la regalamos, señores. No os preocupéis. ¿Locura? 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 ¿Dónde estoy? ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado, se ha bugueado! Ahora estás en el mundo de los hombres. ¡Ay, muchacho! Tus amigos, los monitos ya son míos. ¿Qué es esto? ¿Le he dado? ¿Le he dado? No tienes nada que hacer. Una pregunta. ¿Le he tirado una puta fruta? ¿Le ha dado o no le ha dado? Ahora le he dado. Es poca cosa para mí, hombre. ¡No! ¡No! ¡No me ha hecho una gente de deal! ¡Pu found out! ¡Pu foi!!! ¡Pu coa acu Luther! ¡Pu coa aculeri noения!